La cámara de hoy estuvo en exclusiva en uno de los últimos ensayos de la obra Departamento de Solteros antes de su estreno este jueves. Ahí vimos ya a Mark Thatcher después de su operación. A 15 días, que hoy se cumplen 15 días de la cirugía, pues como puedes ver ya ando sin muleta, ya estoy caminando tranquilamente. Tengo una férula aquí mecánica que me agarra la rodilla, etc. Aquí como pueden ver algunas cositas, digo no les voy a enseñar mi pierna tan horrorosa, pero si pueden ver aquí. Es una férula especial para agarrar el ligamento. La más contenta, obvio, Cecilia Galeano. Aquí estoy más feliz, porque aparte me toca saborearlo, y como amante, ni siquiera con derechos, o sea que eso está mejor. El actor Cristian de la Fuente quiere estar ya frente al público. Bueno, vamos bien, mañana mejor, ese es el dicho en nuestro país. Estamos muy contentos porque ya la obra, como que todas las piezas están encajando y cada cosa está en su lugar. Y lo único que falta ya es estrenar y poder ver la reacción del público. Sabina Musée y José Luis Guarneros como doña Resurrección nos dieron una probadita. ¡Bien! Así como listos, listos. No, no, por supuesto, no, no te quedas con tú que no, definitivamente no, pero ya hoy y mañana es para ajustar eso. Por su parte, Adriana Fonseca y José Eduardo Derbez, ansiosos por el estreno. Todavía no tan nerviosa, vamos a esperar a Pasado Mañana, que es el primer ensayo, el primero y el último ensayo con público. Muy emocionada, la verdad. No me la creo que otra vez esté en teatro y en México, que me encanta hacer teatro en México, de verdad lo disfruto mucho. Sí, hablo con mi abuelo, que murió hace unos años. Hablo con mi abuelo y con mi abuela un poco también. Entonces, sí, es como de échenme la mano, ahí voy. Y me ayuda mucho en muchas cosas. Para hoy, Norberto Campos.